Voy a cantarle a mi madre estas canciones bonitas Como nada puedo darle, le traigo esta florecita y para felicitarla Le canto las mañanillas, yo soy feliz en la vida aunque no tengo dinero Pero yo tengo a mi madre que es el amor verdadero y nunca voy a abandonarla Porque ella es santa y la quiero Este domingo de mayo la quiero ver muy tranquila Para que no me regañe voy a dejar la bebida Voy a pasearme con ella Para alegrarla en su día Yo siempre me despido, solo abrazando a mi madre Para que Dios me la cuide, le rezo todas las tardes Porque si un día me la quita Ya nada va a consolarme